NATURALEZA SALVAJE Jajajaja Jajaja Jajaja ¡Jajaja! GUOJA ¡No corras Dodos! ¡Más por el árbol! ¡No te quedes ahí! ¡Ven! ¡Baja! 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 ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? ¿No ves que rompiste los árboles? Yo solo, solo quería tocar un ojo. Por lo general, cuando me ves, salen huyendo. Pero, pero, no puedes acercarte a ellos gritando y esperar que se arrojen a tus brazos. Debes estar en armonía con la naturaleza. Esta no, esta no, esta no, esta no. ¿Esta no? ¿Qué es lo que veo? Una flor que yo quiero. Rita, ¿arrancaste todas esas flores para tomar esta? Sí, por supuesto. Mira, soy el hada de los bosques. Estoy volando, volando por los árboles. Ahora soy un espadachín, en guardia. ¿Qué es eso? No lo sé, pero podemos averiguarlo si nos movemos lento. ¡Música! ¡Corre, corre, corre! ¡Risa, alto! ¿Nada por aquí? ¿Música? ¡Ah! ¿Ah? ¿Ah? ¡Rita! ¡Oh! ¡El huevo de un toto! ¡No puedes tocarlo! ¿Qué? ¿Por qué? El huevo es el objeto más delicado que hay en la naturaleza. E incluso una pequeña fisura podría ser terrible. Un olor podría hacer que los otros lo rechazaran. ¡No puedes tocarlo! Bueno, estás tocándolo. Vamos a dejarlo. Aquí. Lo dejaré. Lo dejaré. Aquí. ¡Listo! Ya no hay problema. Voy a tentarme un ratito. ¡Oh! ¡El huevo acaba de salir volando! ¡El huevo! ¡Esto! ¡No hay problema! ¡Esto! 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 ¡Vamos! ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraste? ¡No! Me metí al agua. Lo busqué por todos lados. ¡Y no está! ¡Esto es mi culpa! ¡No! ¡Fue mi culpa! ¡Yo lo tomé! ¡Es nuestra culpa! ¡No lo encontraremos! ¡No! ¡Y yo jamás olvidaré esa música! ¡Venga! ¡Sí! ¡Esta música! Aún puedo escuchar su música en mi cabeza. ¡Yo también! ¡Llevió a verte caído en el cielo! ¡Corre! ¡No mire! ¡Dos dodos vienen hacia acá! ¿Dónde? ¿Por allá? ¡Cálmate! Si esos dodos se dan cuenta de lo que hicimos con su huevo, se enojarán. ¡Hay que fingir que nada pasó! ¡No! 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 ¡Tatatá! ¡Randioso! ¡Nos salvamos! ¡Nos descubrieron! ¿Cómo? ¡No? ¿Tienen poderes? ¡No lo sé! ¡Corre! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¿No me gusta esto para nada? A mí tampoco que no debimos tocarlo sin embargo si todos lo buscamos aún tenemos oportunidad escuchen ven debe estar cerca detrás de mí no detrás de mí oh no detrás de mí espera un minuto el 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 ¡Suscríbete! 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 Lamento haber arrancado tantas flores para nada. Bueno, no te preocupes. Porque... Lamento haber arrancado tantas flores para nada.